Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú Pensar que no queremos más, inunda todo ese lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hasta que tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta que tu gloria, al cielo clamaremos Hasta que tu gloria, al cielo clamaremos Hasta que tu gloria, tu gloria, al cielo clamaremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria Nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria Al cielo adoraremos Hasta que tu gloria Al cielo clamaremos Hasta que tu gloria Al cielo adoraremos Hasta que tu gloria Al cielo clamaremos Hasta que tu gloria Al cielo adoraremos Hasta que tu gloria Al cielo adoraremos Hasta que tu gloria